Ay, ¿qué crees? Que al gato con botas no lo dejaron pasar la boda real de Kate y William le dijeron No, 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 tú no pasas, tú eres un simple gato ¿Qué tal? Bienvenidos al cuento de todos los días ¿Cómo andan sus finanzas, eh? Permítanme que les cuente un cuento ¿Este cuento qué? Es cuento de todos los días Érase una vez, en un estado cercano Un montón de mexiquenses que andan pasando malos ratos por no planear sus gastos Ay, qué bonito Ya se casó, ya se murió, ya se casó y todo valió Con qué gallardía, con qué porte caminó hasta el altar Por fin se decidió a ponerse la soga al cuello y a compartir las mismas sábanas El mismo baño, el mismo cepillo de dientes y las mismas deudas Ah, sí Y es que no solo se trata de dar el mal paso Sino que también hay que pensar que este cambio de vida conlleva un nuevo plan de gastos Compartido Que implica la planeación de los mismos y la administración del dinero Mire, algo que muchas parejas no hacen Y que después les trae problemas personales y financieros Es determinar qué gastos serán compartidos Sin perder de vista los gastos fijos individuales Un error común es pensar que todo el dinero es conjunto No, cada quien debe tener un presupuesto personal De lo contrario, se perderá el control de los recursos individuales Y empezarán a tener problemas por el control del todo Por eso hay que aprender a planear sus gastos en pareja Mire, establezcan metas patrimoniales Luego planeen a corto, mediano y largo plazo Y por favor repartan gastos equitativamente Y es que si no planean de manera correcta El pago de un auto, un triste electrodoméstico e incluso una hipoteca Pueden pasar de ser un sueño en donde corren los venadillos A una pesadilla donde llueven las deudas Acuérdese de lo que decían las abuelas Que cuando la pobreza entra por la puerta El amor pues se sale por la ventana Por eso, para que no planear su vida en pareja No sea cuento de todos los días Pare la oreja Y oiga la moraleja Si en pareja no se pone gastos a planear Un día lo van a divorciar Y por muy bonita que su boda fuera Por desorganizado le tocará Dormir en la bañera En la cámara Oscar Rosas En la edición Dain Angulo Yo soy Sol Rubí Santillana Para Noticieros Televisa Estado de México En la edición Dain Angulo En la edición Dain Angulo En la edición Dain Angulo